El jefe de la división de orden público y seguridad de la policía Edson Serrón dio a conocer sobre la desarticulación de la banda denominado los electrónicos del Cusco por el presunto delito de receptación, hallando un equipo de sonido, un televisor y 88 celulares de dudosa procedencia que fue puesto a disposición de aduanas. ¿Por qué no trabajan? ¿Te arrepientes de lo que es esto? Vamos a presentar cuatro resultados obtenidos por la división de orden público y seguridad de Cusco y los cuales ha intervenido el personal policial con resultados positivos. En primer caso, vamos a presentar sobre intervención y desarticulación de la banda denominada los electrónicos del Cusco por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación. En este caso, señores, personal policial en situación de patrullaje, en la avenida Costanera, cuando se encontraba patrullando en la madrugada, observaron un vehículo que se encontraba estacionado a un costado pero con las puertas abiertas. Al intervenir, se percataron que en el asiento del copiloto estaba el equipo de sonido que ustedes tienen a la vista, asimismo en un televisor y 88 celulares en una caja. Estos celulares, de los 88 celulares que se han incautado, 35 ya han sido puestos a disposición de aduanas porque se presume que es proveniente de un contrabando. Asimismo, 35 celulares han sido reportados como robados. Lo mismo que ya oficialmente se ha comunicado a Ocitel para que puedan identificar a través de los e-mails y comuniquen a los agraviados. Y 18 celulares están inoperativos, los cuales también lo tenemos a la vista. Entonces, estas especies hacen un aproximado de 100.000 soles que se ha podido recuperar.